Je 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 Toto el hormiguito quiso trepar alto alto hasta un árbol alto hasta el sol Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, pero se cayó El hormigo es muy valiente, la arañita quiere trepar Preocupados los bichitos le dicen Toto mira, esa rama está muy floja, esa rama se va a quebrar El hormigo puso la pata y al suelo fue a parar Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, alto hasta el sol Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, pero se cayó ¡Toto! 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 El hormigo ya fue aprendiendo y la arañita vuelve a intentar Porque cuando algo no sale solo hay que volver a probar Esta vez tuvo cuidado, esta vez sí se agarró Esta vez el hormiguito muy, 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 muy alto llegó Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol, alto hasta el sol Toto el hormiguito quiso trepar alto Alto hasta un árbol y esta vez no se cayó ¡Toto! 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 ¡